¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Si darme lejos es una señal, tú y yo jamás vamos a dar Si tú jamás ni por el mío, mi amor, amor, contigo, contigo Quiero aguantar la vida, es con él, contigo Quiero subirme al mundo, es sangre y contigo Hay una fiesta en mi cabeza más, baila, la, 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 the Baila, la, 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 contigo Hay una fiesta en mi cabeza más, baila, la, 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 the ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!